hola muy buenas a todos soy diablillo y estoy con vídeo para tener todas las ventajas en modo supervivencia lo primero que tendremos de hacer es comprar titán luego comprar otra ventaja yo me compro recarga rápida que me voy comprando las que más me voy utilizando no las que más mejores son después me compro revivir rápido y ahora nos quedaría comprar la lápida vale que no sale como me la vivo pero me la compro vale aquí lo veréis y bueno aquí tengo la lápida tenemos las cuatro ventajas que deja tener el juego no veis que dejado dos cojos o un cojo podéis dejar los que queráis y bueno ahora lo que tendréis que hacer es suicidaros vale yo me suicido siempre en el mismo lado porque es donde me da mejor vale ya que tengo una ventaja al lado y es la de correr rápido y así en corroma más rápido para ir a buscar las dos que tendríamos de comprar más de comprar tres vale nos suicidamos y veis que pone lo del cuadrado o x lo hacemos vale y que el compañero mate a los cojos vale y tiene que darle a eso si no nos saldrá la lápida vale y bueno ahí ven la lápida compramos esta ventaja que es la de correr rápido que nos quedaba para cogemos vamos a por doble tiro que también nos quedaba y nos volvemos a comprar la lápida muy importante vale comprar otra vez la lápida y bueno aquí tenemos doble tiro ya nos volvemos a comprar la lápida todo eso muy rápido y ahora con tenemos de coger otra vez la lápida que si no habías no habíamos dejado allí vale la cogemos y tendremos automáticamente todas las ventajas y las armas que teníamos espero que os guste esto vale darle like por favor comentar que os parece muchas gracias a marco polar por su ayuda dejaré su idea en la descripción un saludo nos vemos en próximos vídeos y hasta la próxima